Los principales resultados son que Uruguay viene trabajando bien en materia de cuidados paliativos, que la política pública ha sido exitosa, que en cuatro años y algo hemos tenido resultados muy buenos, que nos posicionan dentro de los primeros lugares de Latinoamérica, que cada vez hay más uruguayos que se pueden asistir en cuidados paliativos, que incluye adultos, adolescentes, niños, pero que también nos queda mucho por seguir trabajando. En el debe está la formación profesional, la difusión a todas las personas, a todos los uruguayos, de que esto es un derecho, de que tienen la obligación de ser asistidos adecuadamente en cuidados paliativos, la formación profesional, sobre todo. En otros países de Latinoamérica también es el debe la disponibilidad de fármacos analgésicos, sobre todo morfina, y en Uruguay ese problema no lo tenemos en ningún lugar, en ningún prestador, en ningún departamento. Es una encuesta que hacemos todos los años, es un observatorio que tenemos de cuidados paliativos aquí en el Ministerio, venimos trabajando desde el año 2012 y pasamos de un 18% de pacientes asistidos en cuidados paliativos a un 43 en 4 años.